En Il Restreto, rompemos el paradigma de que el café es amargo y les decimos que nuestras máquinas son cargadas con café 100% arábico, donde podrán disfrutar de una bebida con muchos sabores y dulzor. Además, para nuestras máquinas de snack, tenemos la mayor variedad de snack saludable e inclusivos del mercado. Ofrecemos servicio de expendedoras de café, snack, bebidas, purificación y filtración de agua, además de brindar un soporte técnico a todos los que necesiten un especialista en el vending. Para más información visite www.ilrestreto.cl ¡Gracias!